Alto del Morreoero Y pretendemos precisamente que eso se potencie Y todo lo que hagamos en A poco no solamente por el turismo Sino por la identificación de calidad de aquella excelencia Que fue el suplemento que es la que queremos dar recuperación Bueno, por un lado entonces imagino que es la recuperación Empresa de excelencia Como ya usted dijo aquí en este programa Citar a todas aquellas personas que pueden mover la economía A que se comprometan, hablar con empresarios, hablar con sindicatos, hablar con inversores Pero también recortar, hoy está siendo noticia El anuncio, los anuncios que hacía ayer Una secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal Usted ya como presidente, imagino que tiene la tijera en la mano ¿Dónde va a empezar a recortar? Bueno, pues mi primera decisión política fue esa, recortar Yo he generado un equipo de gobierno con una vicepresidencia Y hay seis consellerías Hemos suprimido siete consellerías con respecto al anterior ejecutivo Y hemos pasado de tener 66 elecciones generales a tener tan solo 31 Hemos reducido en 35, más de un 50 y tantos por ciento Con respecto a la anterior legislatura Y esa es la primera decisión política que he tomado Y era simplemente dar coherencia a esos compromisos de antes de la campaña Porque no son compromisos electorales o electoralistas Sino que son compromisos para cumplir el cinturón Y a partir de ahí seguiremos, empezamos ya a realizar estudios Consular diferentes empresas públicas que hay aquí en Baleares Que suman en torno a 190 empresas públicas Yo creo que es la comunidad que más empresas públicas tiene por habitante Y a partir de ahí, pues también seguiremos aplicando el criterio de la austeridad Porque lo que no es de recibo y lo que no puede ser Es que las familias se aprieten el cinturón, las empresas se hagan reducción Y también se aprieten el cinturón Y los políticos miremos hacia otra parte como si esto no fuese de nosotros Estamos en Tiago con José Ramón Padoza, presidente del gobierno de las Islas Baleares Y junto a nuestra emisora en Palma está Armando Popar Director de Radio Nacional de España en Baleares Armando García Un día A ver, no sé si te he escuchado ¿Te escuchamos un poco? Yo creo que sí, ahora sí ¿Dónde yo como estoy? A mí me sorprende, si me permites Que José Ramón Padoza ha impuesto un modelo que los analistas políticos oyen Toda la presa nacional también se aprieta El denominado ahora nuevo modelo opaneal Porque Campaña prometió que haría lo que ha hecho desde el primer día Y ayer, cuando se convirtió que un suelo dar imputivo Les dijo a todos los consejos, lo que me han contado ayer Aparece toda la prensa local Que les ha dicho que no esté absolutamente justificado Que nada de tarjeta PISA Que nada de comida Que nada de coche oficial Y que todo el mundo ha trabajado 24 horas Y si no, que se levante Eso es lo que está justamente pidiendo la ciudadanía Presidente Se agarra usted mucho en los manchos Permítame la expresión Pero es que la calle nos pide que hagamos lo mismo que están haciendo ellos Vuelvo a repetir, es que no es de masivo La gente lo está pasando mal Las familias no llegan a final de mes Lo que nosotros no podemos hacer es Seguirían hacia otro lado y no practicar con el Ejecutivo Yo, uno de los compromisos y demás Que asumí ya al final de la campaña Fue el hecho de que todas aquellas personas Que formasen parte del Ejecutivo Que los cargos públicos tenían que firmar Y cumplir una carta de compromisos con la transparencia De manera que quien no cumpliera esos compromisos Si no firmara esa carta Pues nos tendría opción en formar parte del Ejecutivo Pero es algo tan sencillo como simplemente Vuelvo a repetir Currir con la palabra y asumir los compromisos Que la sociedad sepa que nosotros estamos aquí Que lo hacen de forma voluntaria Porque aquí no se obligan a los que estamos en esto Lo hacemos de una manera voluntaria Lo hacemos por encima de todo Con una vocación de servicio Yo creo que es el momento de identificar El oficio de una profesión de la política Y sobre todo de que la gente de la calle piense Lo que pensamos todos Aquí venimos a trabajar y a servir y a no servir Hay una parte que es asociada al presidente Pero que está un poco asustada Si no hay dinero casi para nada Que va a pasar con todo el beneficio social Que teóricamente tiene que dar la administración pública A nuestros ciudadanos Lo primero que quiere, que debe hacer un gestor Es cerrar el grifo de gasto Y es lo primero que hemos hecho Hemos cerrado el primer grifo que teníamos a nuestra disposición Que era el grifo del gasto público Y en particular ahí seguiremos cerrando grifos Lo primero es cerrar ese grifo Y lo que sí que le puedo asegurar a nuestros ciudadanos Es que lo que son los servicios básicos del bienestar social Es decir, la sanidad y la vacunación Y los servicios sociales Pues se seguirán manteniendo Lo que pasa es que hay que hacer igual Mucho más de lo que se hacía antes O mucho menos Y lo que hay que hacer es ser eficaz En la gestión por lo continuo Y sobre todo Vuelvo a repetir Sobre todo Pensar que Aquí se ha acabado el mispendium Que aquí se ha acabado el lujo Que aquí se ha acabado el tirar de tarjeta Y ya gastan por gastan Y que aquí lo que hay que hacer Es trabajar como si estuviésemos en casa Y en casa no gastamos Y en casa no gastamos Y en casa no gastamos Y al menos yo no gasto Y mucho menos ahora Le ha dado tiempo estudiar el estado de las cuentas en la comunidad Porque él dijo en una de las entrevistas Que no sabía si podía pagar las nóminas o no Bien, pues ahora lo primero que hemos hecho es Ya solicitamos informes de intervención Con lo que son auditorías internas Y digo internas Porque confío plenamente en la labor de los funcionarios Se anime, se estimule, se motive El trabajo que tenemos que hacer juntos Porque aquí los que estamos de tránsito Somos los políticos Nosotros tenemos X tiempo Pero los funcionarios Y los que van a estar Hasta que se cubren Y necesitamos más que nunca Su participación y su colaboración Por lo tanto, hemos encargado este informe A los servicios de intervención Si ante lo que nos digan las auditorías Pues podemos trabajar Pero no se hace tampoco desde la desconfianza Se hace desde el rigor y el criterio propio Porque a mí antes de empezar a trabajar Me gusta saber en qué condiciones se empieza Y por qué además debe ser así Si no, sería muy difícil Pues hacer un buen diagnóstico Para aplicar un buen tratamiento Y que debe estar siempre basado en las pruebas clínicas Y en las pruebas clínicas Y en las pruebas clínicas En las auditorías internas ¿Va a cerrar usted IM3? ¿La televisión autonómica? No IM3 Simplemente dice que no tenemos intención De cerrarla Lo que sí que tenemos la intención Es de redimensionarla ¿Primatizarla? Bueno, la privatización como tanto es posible No es posible Porque hay una ley De ámbito nacional Que es la ley de la entidad pública Que impide una privatización Pero lo que sí que es posible Es dar participación a la gestión Y a la entrada de capital privado De manera que nos permite dos cosas directamente En primer lugar Generar una mayor eficiencia En la gestión de los recursos Tanto humanos como económicos Con las mismas o mejores condiciones En cuanto a calidad De programación Y de emisión Y en segundo lugar Que lo que aporte La iniciativa privada Dejará aportarlo La administración pública Y todo eso que también nos hablamos ¿Usted ha dicho que reducirá la administración Pero que no va a privatizar servicios? Efectivamente Vamos a ver Yo no creo que de lo que se trata Bueno, lo que tienes que los Los usuarios Los ciudadanos Que van a recibir los servicios Reciban los servicios En las mejores condiciones Pero los mejores servicios Y de lo que se trata Se ha dicho Durante la campaña Intencionadamente Que el Partido Popular Y que yo iba a privatizar La sanidad Y que iba a privatizar Incluso el profesorado O sea, cosas que Sobre todo lo último Es que ya no lo puedo decir Pero bueno Como digo yo Como para criticar y cuestionar No hay que pagar Por eso aquí todo el mundo habla Entonces En primer lugar Lo de la sanidad Lo que he dicho Es que voy a poner La sanidad en varios lugares Y que lo que quiero Es que todos los pacientes Pues reciban La mejor sanidad Con los mejores profesionales Con los mejores servicios Y con las mejores Y las mayores Asistencias Y en este caso Lo que he dicho Es que si es necesario Para producir La lista de esperas Y para mejorar O repetir La prestación sanitaria Pondremos a disposición De lo público Aquello que hoy solamente Se utiliza En el ámbito privado Eso no significa privatizar Eso significa Simplemente Poner a disposición De aquellos que hoy No pueden hacer uso De lo privado Y que puedes ponerlos A disposición De los públicos Y evidentemente Sobran comentarios El hecho de que Vayamos a privatizar Los profesores Porque eso No tiene ni sentido Ni pies Ni cabeza Pero se lo iba a preguntar Si va a haber cambios En el modelo educativo Cambios tan drásticos Como eso que apunta No, nosotros Nuestro modelo educativo Es un modelo que lo que quiere Es la excelencia La calidad Y la libertad Porque yo quiero La mejor de la educación Y es además Mi premisa para esta legislatura Nosotros de esta legislatura Tenemos